Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por conectaros y bienvenidos a esta jornada que hemos organizado con la idea de daros a conocer esta primera convocatoria de ayudas para la eficiencia energética que se lanza dentro de la iniciativa europea ENERGYM. Para ello, pues, contamos con la presencia de Andalucía TRADE, al que agradecemos que nos haya propuesto la organización de esta jornada para dar a conocer esta convocatoria. Ellos serán los que os den a lo largo de esta sesión toda la información relativa a plazos, criterios de elegibilidad, metodología de presentación, en fin, todo lo necesario para que conozcáis esta convocatoria y podáis optar a ella y presentaros. Como digo, tenemos con nosotros a Lucía Díaz, que es la responsable del proyecto ENERGY de Andalucía TRADE, y a Leonor Camacho, que es técnico de sostenibilidad también de Andalucía TRADE. Son las dos personas que nos van a contar durante este ratito la convocatoria. Si os parece, para que la jornada sea lo más ágil posible, ellas van a hacer la presentación y las preguntas las vamos a dejar para el final. Podemos hacerlo de las dos maneras. Al terminar la jornada, abrimos micro y preguntáis lo que queráis. Y si queréis, porque no se olvide la pregunta, la podéis dejar escrita en el chat y luego las vamos leyendo por orden cuando acabe la jornada. ¿De acuerdo? Pues venga, empezamos ya. Lucía, cuando quiera. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias también por ofrecernos la oportunidad de presentar esta iniciativa de ayudas a la eficiencia energética. Voy compartiendo pantalla. Vale, pongo la presentación en modo presentación. Vale, y ya se debería ver. Sí, se ve, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues nada, sin más dilación, pues pasamos a presentar la convocatoria de estas ayudas para la eficiencia energética, que como bien comentaba María, se encuadra dentro de una iniciativa, proyecto europeo que se llama ENERGY. EN viene, pues porque es una iniciativa piloto que se lanza en el marco de la Enterprise Europe Network y ENERGY, pues por eficiencia energética, ¿vale? Entonces, es un proyecto europeo en el que formamos parte de este proyecto de 10 socios y, como comentaba, pues es una acción piloto, pues para ver cuál es el impacto real de las ayudas, en este caso de eficiencia energética, en las pymes a nivel europeo. Con respecto al programa, ¿en qué consiste? Bueno, pues la idea es financiar a pymes para que implementen medidas de eficiencia energética. Entonces, en cuanto a los objetivos que nos hemos marcado, pues es recibir al menos 1.800 solicitudes. Estamos hablando de pymes de todos los tamaños y de todos los sectores. De estas 1.800 solicitudes, la mitad de ellas, es decir, alrededor de 900 pymes recibirán una subvención y la cuantía máxima de la subvención es de 10.000 euros. Y, bueno, como está detallado en la diapositiva, todas las empresas que sean consideradas elegibles van a tener la misma oportunidad de recibir la subvención gracias a un proceso de selección aleatorio que os comentaré con más detalle dentro de un poquito. Y, como os comentaba, esta iniciativa es una acción que se encuadra dentro de los servicios que proporcionamos en el marco de la Enterprise Europe Network. ¿Y por qué? Porque también lo vamos a ver con más detalle y será el honor la que os presente el servicio en detalle. Pero para que una empresa sea elegible y pueda recibir esa subvención, pues un asesor en sostenibilidad de la Enterprise Europe Network le tendrá que hacer un análisis de necesidades. Y, con el resultado de ese análisis de necesidades, se tendrá que elaborar un plan de acción en materia de eficiencia energética. Con respecto al cronograma indicativo de la convocatoria, bueno, pues digamos que la convocatoria tiene un presupuesto total de 9 millones de euros, lo que quiere decir que si se va a prestar un apoyo financiero a las empresas de hasta 10.000 euros, pues hablamos que habrá al menos 900 beneficiarios directos de las ayudas. Entonces, en cuanto a la convocatoria en sí, pues se lanzó el pasado 2 de febrero, va a estar abierta hasta el 15 de mayo, es decir, tenemos un margen más o menos todavía para presentar la solicitud de tres semanas. Una vez que se cierre la convocatoria, a nivel interno del proyecto se llevará a cabo un análisis de los criterios de elegibilidad. Para esto, pues estaremos un mes analizando que todas las solicitudes o todas las empresas que han presentado la solicitud cumplen estos criterios de elegibilidad. Los resultados del proceso después del 14 de junio al 21 se llevará a cabo ese proceso de selección y a partir del 21 de junio se contactará con las empresas a través de correo electrónico y se les comunicará si son beneficiarios directos de la ayuda o no. Y nosotros calculamos que más o menos sobre mediados de julio se habrán firmado todos los acuerdos de subvención para que todas las empresas puedan iniciar la actividad. Y después es un proceso que, bueno, la finalización de las actividades es abierta, pero como veremos a continuación, esto tiene un pelín de pega porque es verdad que el proyecto tiene una duración de dos años y esto quiere decir que la justificación del proyecto en caso de haber sido beneficiario, pues tiene un plazo límite, que si mal no recuerdo, pero lo vamos a ver a continuación, es en julio de 2025, con lo cual no es necesario haber finalizado las actividades, pero sí que hay que reportarlas en esa fecha. Los criterios de elegibilidad de esta convocatoria son tan solo tres. Como comentaba al inicio, la convocatoria está dirigida a pymes de cualquier sector industrial, de cualquier tamaño, pero sí es condición sine qua ne que sea pequeña y mediana empresa, entendiendo por pequeña y mediana empresa la definición que proporciona la Unión Europea. Y tienen que ser pymes que estén establecidas y operativas desde al menos enero de 2023. ¿Por qué? Porque, como os decía, esto es un proyecto piloto en el que se va a analizar cuál es el impacto real de las ayudas en materia de eficiencia energética a las pymes. Entonces, claro, tiene que haber un periodo anterior a la concesión de esa ayuda, a la implantación de las medidas, pues para ver cuál ha sido el impacto real. Es decir, tiene que haber un periodo en el que la pyme esté operativa y operando con anterioridad a la recepción de esa ayuda. Tienen que ser pymes que estén establecidas en alguno de los países del mercado único europeo, por lo cual en España cumplimos ese criterio de elegibilidad. Y, como os comentaba también antes, la empresa tiene que tener un plan de acción en materia de eficiencia energética. Y aquí es donde entran los consultores de sostenibilidad de la Enterprise Heroes Network. Es un plan de acción que, bueno, es bastante facilito, el análisis de necesidades es bastante fácil. Simplemente lleva una hora más o menos identificar cuáles son las necesidades, se elabora ese plan de acción y ya a partir de ahí, pues la empresa cumpliría los tres criterios de elegibilidad y podría presentar la solicitud. ¿Qué se financia con esta ayuda? Pues, digamos que se financian tres bloques de actividades. El primer bloque va dirigido a la inversión y adquisición de nueva tecnología o maquinaria, dentro de este bloque que se financia desde la instalación de fuentes de energías renovables, digamos, placas solares, por ejemplo, o la inversión en cambiar los ordenadores de mesa a portátiles que son más eficientes, o el cambio de iluminación o establecer un sistema de sensores que optimice el consumo energético, algún software también de gestión o medición, etcétera, etcétera. O sea, cualquier tecnología o maquinaria que provoque la eficiencia en un proceso, en el edificio o lo que sea de la empresa. Se financian también en un segundo bloque todo lo que son actividades relacionadas con consultoría. Pues, si queremos contratar una consultoría para hacer un análisis más exhaustivo de cómo mejorar la eficiencia en nuestra empresa. O si queremos contratar una consultoría para obtener un certificado o una auditoría energética, etcétera, etcétera. Eso también se financiaría en este segundo bloque. Y después hay un tercer bloque que son acciones de capacitación y formación. Y aquí incluimos, o se puede incluir desde la, organizar un training en conductas eficientes para el personal de la empresa o certificar a alguien de la empresa en materia de, por lo típico, ¿no?, de Energy Manager o lo que sea. Pues, eso entraría en este bloque. Porque se puede solicitar ayuda, o sea, la ayuda puede ir dirigida a más de una de las actividades, es decir, que pueda hacer un mix y a lo mejor pedir servicios de consultoría para ese análisis más exhaustivo de cómo mejorar la eficiencia energética en mi empresa. Y después, pues, si identificamos que se puede mejorar con un software concreto, pues, podríamos también aplicar a una inversión en tecnología. La financiación total no puede exceder de 10.000 euros, o sea, no va a exceder en ningún caso de 10.000 euros y el objetivo fundamental es reducir al menos en un 5% el consumo energético de la empresa. Y aquí me voy a detener un poquito porque es, como vengo comentando, ¿no?, la ayuda va dirigida, pues, eso, a mejorar el rendimiento en materia de eficiencia energética de la empresa en al menos un 5% y esa mejora tiene que contribuir en una reducción del consumo energético de al menos el 5%. ¿Y esto cómo se puede medir? Pues, porque la acción conlleve esa reducción en la empresa en su totalidad, en un departamento específico, en un edificio, en una línea de producción, en una maquinaria o equipo, o en una actividad. Lo único que se pide es que, bueno, que se pueda hacer esa comparativa y que la empresa pueda asegurar esa reducción del 5%. Después, con respecto a ese proceso, ¿no?, de selección que os comentaba que va a ser aleatorio, eso lo que se va a hacer es programar, pues, un algoritmo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ver si las empresas son elegibles o no. Una vez que sabemos que todas las empresas son elegibles, pues, vamos a establecer un algoritmo en el que se debe cumplir, pues, bueno, que haya un equilibrio geográfico, ¿no?, entre las empresas beneficiarias de la ayuda, pues, de todos los países que participen. Después, hay un objetivo que al menos el 20% de las pymes que reciban esa ayuda, pues, tienen que pertenecer a una industria intensiva en energía. Y después, pues, como veis, ¿no?, porque al menos un 50% de las pymes implementen mejoras en sus procesos, al menos un 50% de las beneficiarias mejoren la sostenibilidad en su modelo empresarial, que, bueno, que más o menos esto es evidente porque, al final, si tú implementas una acción en materia de eficiencia energética, esto va a mejorar la sostenibilidad en el modelo empresarial. Y después, que al menos el 25% mejoren sus capacidades digitales. Es verdad que los porcentajes no surman 100, pero porque una empresa puede cumplir varios de los criterios u objetivos que se detallan en esta diapositiva. ¿Qué entendemos por una industria intensiva en energía? Bueno, pues, lo veis en este listado, pues, son aquellas industrias, ¿no?, que por la actividad que desempeñan y para el desarrollo de su actividad, pues, tienen un consumo energético más elevado de lo que es la media de las empresas. Entonces, como este es un criterio o un objetivo que se pretende alcanzar, pues, lo destacamos para que tengáis en cuenta y tengáis claro cuál es la definición, ¿no?, a nivel europeo de una industria intensiva en energía. En la lista que aquí hemos detallado no se incluye industria agroalimentaria, pero es verdad que a nivel interno del consorcio es algo que se ha discutido y seguramente se integre porque hay industrias agroalimentarias que sí que son, que se consideran intensivas en energía. ¿Qué se financia? Pues, como os vengo comentando, la ayuda máxima es de 10.000 euros y, entonces, si yo, por ejemplo, solicito una subvención para lo que sea, ¿no?, de 8.700 euros, o sea, yo solicito 10.000, pero me gasto 8.700, yo voy a recibir 8.700. Sin embargo, yo solicito 10 y me gasto 12.700, yo voy a recibir 10. Es decir, todo lo que me gaste por debajo de los 10.000 euros se me va a pagar lo que me haya gastado y todo lo que supere esos 10.000 euros se me va a pagar solo hasta los 10.000 euros. ¿Y qué es lo que se financia? Digamos que todo lo que se va a financiar o la ayuda o ese dinero lo voy a recibir contra facturas. Es decir, gastos elegibles son los gastos de contratación a un tercero o los gastos de adquisición de una maquinaria o de la implantación de una acción concreta, pero siempre es a terceros. No se considera elegible ni sueldos ni salarios, ni bienes y servicios facturados de forma interna porque la PYME tenga un departamento, a lo mejor, en materia de consultoría o eso no se va a financiar, ni costes del beneficiario asociados a la implementación de las actividades. Es decir, horas hombre o costes que a mí me supongan como empresa por la implantación de la actividad. No son elegibles los gastos generales, no son elegibles los impuestos, ni sobre las operaciones de la empresa, ni impuestos externos, ni la depreciación de equipos, gastos de viaje o asistencia a ferias o congresos. Es decir, como os comentaba a continuación, va a ser una subvención contra factura y la factura o bien de la adquisición de una tecnología o una maquinaria o bien de un servicio prestado por un tercero. ¿Cómo se solicita la subvención? Bueno, pues, si yo soy una PYME y estoy interesado en la convocatoria, lo primero que me pregunto es ¿recibo ya los servicios de la Enterprise Europe Network? Si los recibo y si tenéis el contacto de un asesor, un técnico de la Enterprise Europe Network, os dirigís a ese técnico con el que venís trabajando y le preguntáis directamente. Si no, pues contactáis en este caso con mi compañera Leonor, que os va a presentar el servicio a continuación y entonces, pues, contactáis con el asesor. Ese asesor os redireccionará a un técnico en sostenibilidad de la Enterprise Europe Network y como os comentaba con anterioridad, pues, junto con ese técnico, lo que se va a hacer es un análisis de necesidades en materia de eficiencia energética y un plan de acción. Si vosotros, además, tenéis muy claro cuál es vuestra necesidad y dónde queréis invertir ese dinero, ya os comento que, bueno, que este análisis de necesidades y esa elaboración del plan de acción nos va a consumir demasiado tiempo. Y si no lo tenéis claro, tampoco estamos hablando de un análisis que os va a llevar días, sino que estamos hablando de una media entre media horita, hora y media, está hecho ese análisis de necesidades y será el propio técnico el que junto con vosotros elabore el plan de acción. Una vez que tenemos el plan de acción, ya la empresa, que es una PyME española y que tiene su plan de acción en materia de eficiencia energética, perdón, y que además está operativa desde al menos el 1 de enero de 2023, ya puede presentar la solicitud en la plataforma. Si la solicitud no es elegible, se descarta, pero si la solicitud es elegible, entrará en ese proceso aleatorio de selección, que como os he comentado, el resultado final estará listo para junio de este año. Y entonces aquí hay dos opciones, que la empresa sea o beneficiario directo de la ayuda o beneficiario indirecto. Si es beneficiario directo de la ayuda, es decir, que recibe el dinero, se firmará ese acuerdo de subvención, que se firmará, esperamos, en julio de 2024, y ya la empresa podrá empezar a implementar las acciones que se han definido en plan de acción, que no es más que en implementar la actividad que la empresa quiere llevar a cabo para la mejora de la eficiencia energética de su empresa. Muy importante, si yo tengo claro que quiero hacer una actividad, digamos, yo tengo claro que quiero instalar placas de solares en mi sede social, es importante que la empresa no las haya puesto ya, porque si no, no se consideraría un gasto elegible, es decir, hasta que la empresa no firma el acuerdo de subvención, no puede empezar con las actividades o con la acción para la cual ha solicitado la subvención en el marco de este proyecto. En el caso que la empresa no resulte beneficiaria de la ayuda, de los 10.000 euros, nosotros les llamamos o denominamos beneficiarios indirectos, pues pasaría a un grupo de control, ¿vale? Entonces, aquí recibiría, seguiría recibiendo los servicios de los técnicos de la Enterprise Europe Network con el fin y el objetivo de buscar, sobre todo, fuentes alternativas a la financiación de ese proyecto. Y tanto las beneficiarias directas como las indirectas le tendrán que reportar datos a nosotros, ¿no? Al consorcio, a los socios del proyecto Energy pues para medir, como os decía, ¿no? El impacto real de esa ayuda y lo bueno de esto es que todas las empresas, tanto las directas como las indirectas, van a recibir unos informes de benchmarking, ¿no? donde se va a detallar cuál es su situación en materia de eficiencia energética con respecto a otras de empresas pues de tamaño similar, de su región, etcétera, etcétera. Aquí detalló concretamente en que, bueno, durante el proceso de solicitud todas las empresas tendrán que aceptar los términos y condiciones de presentar esa solicitud y uno de ellos es ese compromiso a responder a las encuestas para la elaboración de esos informes de benchmarking, sea la empresa o no beneficiaria de los 10.000 euros. Y aquí tenéis más información de esos informes de benchmarking. Al final, bueno, reciba o no la subvención, al menos estoy proporcionando información, estamos hablando que va a ser siempre información en materia de consumos energéticos y demás, no va a ser una información que va a ser muy tediosa a la hora de recopilarla y de proporcionarla porque entendemos que, bueno, que al final la empresa tiene que llevar a cabo su actividad y no puede estar reportando datos a Europa para que Europa haga los informes. Estos informes los va a elaborar el Banco Mundial con una metodología que ellos tienen elaborada y probada y al final, pues, como os comentaba, va a ser un análisis estadístico comparativo del desempeño en materia de eficiencia energética de esa empresa con respecto a otras. ¿Cómo presentamos la solicitud? Bueno, pues, en esta diapositiva tenéis el vínculo a la plataforma a través de la cual se está gestionando esa solicitud y, como veréis en la diapositiva, en pantalla, hay un apartado dentro de esa plataforma que pone Download Information Here. Bueno, pues, es muy recomendable que, tanto antes como durante el proceso ese de presentación, yo diría que incluso antes de presentar la ayuda, os leáis el texto de la convocatoria, la guía para el solicitante y las dudas frecuentes. Por supuesto que nos podéis contactar a cualquiera de nosotros para que os demos más información y os desgranemos un poco los detalles, nosotros os vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero bueno, nunca está de más a lo mejor pues leerse la documentación. Entonces, en la plataforma ¿cómo se da de alta una solicitud? Pues lo primero que tendréis que hacer es registraros en el sistema, entonces, accedéis a la plataforma a través del vínculo y ahí hay un cuadradito que además os lo voy a volver aquí, donde pone Login o Register, ¿no? introducís vuestro correo y el sistema os va a proporcionar un código si no recuerdo mal es de seis dígitos, lo tendréis que introducir y una vez que lo introduzcáis ya estáis dados de alta y ya podéis empezar a pues cumplimentar el formulario de solicitud y rellenar los datos. Cualquier modificación que vayáis haciendo en el formulario se guarda, es decir, que vosotros os podéis dar de alta un día si tenéis claro que vais a presentar la ayuda podéis ir dar de alta y después podéis ir presentando la solicitud poquito a poco. También os digo, el proceso de presentación de la solicitud es bastante rápido, no es una solicitud tediosa, además como vais a poneros en contacto con el técnico en sostenibilidad prácticamente tendréis todos los datos tanto en el plan de acción como fruto de esa reunión y de la información que os pedimos entonces en una media hora no más podéis presentar esa solicitud. ¿Qué información se pide? Bueno, pues digamos que la solicitud consta de cinco bloques. El primero de ellos es un bloque de consentimiento del uso de datos, de la política de privacidad y el procesado de los datos. El segundo bloque es de información de la empresa, información general, la persona de contacto y los datos del técnico es decir, de ese asesor en sostenibilidad que os ha ayudado en la elaboración de ese plan de acción. Ahí tendréis que introducir la dirección de correo electrónico del técnico que os ha prestado apoyo y una vez presentáis la solicitud ese técnico va a recibir la solicitud y tendrá que confirmar que efectivamente se ha prestado ese servicio de apoyo a la empresa que presenta la solicitud. Después hay un tercer bloque que es sobre el emplazamiento de la inversión es decir, si mi empresa tiene varias sedes yo aquí tendré que detallar bueno, hay información genérica como el CENA, el número del registro mercantil y demás pero lo demás son datos sobre dónde voy a implementar yo esa inversión si yo la voy a implementar en un o sea, si yo tengo dos sedes y lo voy a implementar en una tendré que proporcionar datos sobre esa sede en concreto y aquí lo que se va a pedir pues es información acerca del número de empleados los datos de consumo energético y si es cierto que hay que proporcionar facturas si mal no recuerdo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. tenemos después un cuarto bloque sobre la solicitud de la financiación aquí lo que vamos a detallar es pues dentro de esas tres categorías que había de gastos elegibles que os recuerdo que era inversión o tecnologías consultoría o formación o capacitación pues bueno tendré que detallar dentro de cada bloque qué tipo de acción estoy solicitando cuánto dinero estoy reclamando es decir lo genérico es si tengo claro que va a ser más de 10.000 pues 10.000 y si no tengo claro tampoco si van a ser menos de 10.000 pues yo me iría a 10.000 cuál va a ser la duración estimada de la acción pues si van a ser pues en seis meses voy a tener implementada la acción un año etcétera etcétera y después hay un un cuadro de texto de 1500 caracteres donde yo voy a describir cómo voy a usar la financiación en relación al plan de acción es decir si yo y vuelvo al ejemplo de placas solares si yo lo que voy a hacer es poner placas solares en mi edificio pues aquí lo que describiré es que como resultado del plan de acción he identificado que para la mejora de la eficiencia en materia energética de mi empresa pues la implementación de un sistema de producción de energía renovable a través de placas fotovoltaicas pues va a incrementar mi eficiencia energética y va a reducir el consumo en lo que hayáis estimado por ejemplo y después hay un quinto bloque de declaraciones o simplemente hay que detallar que no hay conflicto de intereses que voy a proporcionar esa información en las encuestas para la elaboración de esos informes de benchmarking y después voy a proporcionar información sobre el impacto de la acción es decir que voy a cuando haya implementado la acción voy a decir si se ha reducido o no el consumo energético en al menos un 5% con respecto a los informes de justificación y pago habrá un primer periodo de justificación en enero de 2025 y un segundo en julio de 2025 por eso os decía que aunque no no hay establecida una duración de la acción en cuanto a que no decimos la implementación de la acción no puede ser superior digamos a 12 meses o a 18 meses eso está abierto pero si es cierto que la justificación el último periodo de justificación tal y como está establecido en la actualidad va a ser en julio de 2025 es decir que yo en julio cuando presente mi informe de justificación para recibir el pago de la acción que yo he implementado yo ahí tendré que tener una factura por los servicios que me han prestado y además ahí tendré que declarar que se ha reducido el 5% de mi consumo energético y me diréis bueno pero es que si yo contrato una actividad pues a lo mejor una consultoría o contrato una formación y esa consultoría me da a mí un resultado perdón que me he ido para adelante esa consultoría me da un resultado que tengo que implementar una serie de acciones pero yo esas acciones no las he podido implementar yo como demuestro la reducción de ese 5% porque a lo mejor el impacto de la consultoría yo lo voy a medir pues al cabo de un par de años pues ahí no hay problema porque simplemente con que la empresa presente una declaración jurada una declaración en la que afirma que va a alcanzar esa reducción del 5% sería suficiente tanto para los informes de justificación como para la declaración etcétera etcétera desde el consorcio os vamos a proporcionar modelos con lo cual simplemente lo tendréis que cumplimentar y ya está y después también tener en cuenta que esto son fechas más o menos estimativas es decir que a lo mejor si digamos en julio de 2025 que es el último periodo para presentar esa justificación y recibir el pago pues recibimos a lo mejor el 80% de la justificación de los proyectos pues a lo mejor el pago se demora un poquito pero por una sobrecarga de trabajo pero en cualquier caso no se va a dilatar mucho el proceso en el tiempo y eso también es una de las bondades de esta ayuda estamos diciendo que se presenta la solicitud con fecha 15 de mayo y que si soy beneficiario de la ayuda en julio estoy firmando el acuerdo de subvención y puedo empezar a implementar las acciones en agosto con lo cual la resolución de la ayuda es bastante rápida si tenéis dudas que a las cuales pues no podemos dar respuesta a nosotros o no hay nada especificado en las preguntas frecuentes y demás siempre podéis mandar un correo electrónico a la dirección de correo que aparece en la pantalla eso sí tendrá que ser en inglés porque es el idioma oficial de la convocatoria al igual que la solicitud de la subvención tiene que estar en inglés como os comentaba texto escrito hay uno de descripción de la actividad de la empresa y el otro en que voy a invertir el dinero que son 1500 caracteres es decir que tampoco tengo que detallar demasiada información y aquí tenéis mis datos de contacto pues para cualquier duda que os pueda surgir y yo por mi parte nada más muchas gracias por asistir y por y por interesaros en esta convocatoria pues muchas gracias Lucía le damos paso ya a Leonor para que haga su parte os recuerdo que cualquier pregunta la podéis poner en el chat y nos he dicho al principio que la sesión está siendo grabada que luego la vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube por si alguien quiere repasarla o le ha quedado alguna duda pues podrá acceder a ella de nuevo y le daremos también difusión para la gente que no se haya conectado o que no haya podido asistir así es que nada Leonor cuando quiera no te oímos Leonor no no sé qué ha pasado pero sales como ahora me oís ahora sí ahora venga perfecto sí que le he dado sin querer un botoncito bueno pues muchísimas gracias te decía María por esta oportunidad de poder contarle a las empresas la ayuda y bueno y en mi caso voy a compartir pantalla lo que a ver me comentáis si se ven todavía no ¿la estáis viendo ahora? no todavía no está contra mí totalmente a ver lo que voy a volver a hacer ¿vale? compartir aquí ahora sí se va a empezar a ver enseguida vale ahora salgo yo pero no sale tu presentación sí porque aquí está vale aquí está a ver perdonar nada nada ahora ahora sí entiendo que le voy a dar a modo presentable ahora ya lo pone en pantalla sí aquí ya está a ver que se me ha ido para atrás vale un momentito se está revelando en contra mía mi presentación está jugando pero está jugando ya sí ya está vale ya parece que sí vale perfecto bueno pues a ver un momentito es que a mí me sale rara ¿vale? por eso ya ya está a ver pues lo que os quería comentar que bueno que a ver perdonad un segundo porque es que me está dando a mí problemas y no soy capaz de verla yo bien ¿vale? para que no os de yo problema a vosotros perdón la vuelvo vale vale ya bueno pues como decía disculpad esta pequeña interrupción en este caso lo que bueno lo que os voy a comentar es la metodología de trabajo en la que tenemos con las empresas para ayudaros a bueno pues a solicitar esta convocatoria de eficiencia energética a ver simplemente para que entendáis después de todo lo que ha comentado Lucía que ha dado muchísima información pues uno de los criterios para poder presentar esta solicitud es el que tengáis un plan de acción que se haya realizado un plan de acción por parte de un técnico de sostenibilidad que pertenezca a la red Enterprise Europe Network que no podemos dejar de dejarlo de lado digamos que esta red es en el marco del cual sale pues este proyecto y esta convocatoria ¿no? entonces bueno uno de esos criterios para poder presentar la solicitud es que los técnicos en sostenibilidad de esta red os realicen junto con vosotros ese plan de acción y vamos a ver por tanto para que bueno pues para que también sepáis el marco ¿no? sepáis un poco en que se que rodea ¿no? a toda esta convocatoria esta red de la que formamos parte gracias a la que sale esta convocatoria y vamos a para después también centrarnos en los servicios que ofrece dentro del que está el que ofrecemos los técnicos en sostenibilidad ¿vale? en primer lugar pues comentaros que bueno que la red Enterprise Network que como decía es la que se marca pues este proyecto y a la vez esta convocatoria pues es una red es una red de la Comisión Europea y que es de apoyo a las pymes pues bien está presente en más de 50 países en todo el mundo en la red más grande que hay de apoyo a las pymes y en más de 600 organizaciones dentro de todas esas organizaciones pues una de ellas a las que pertenecemos es Andalucía Trade que está dentro del nodo Andaluz que pertenece a uno de los nueve nodos que existen en España ¿vale? para que un poco veáis la extensión de esta red y bueno nosotros de Andalucía Trade pues damos todos los servicios digamos que pertenecen a esta red y que os voy a comentar a continuación resaltado está el servicio en sostenibilidad donde vamos a enmarcar este asesoramiento en eficiencia energética para poder presentar la solicitud a esta ayuda que ya os ha comentado Lucía pero también saber que bueno que todos estos servicios además del que os voy a comentar de sostenibilidad y de eficiencia energética son son servicios que siempre los tenemos disponibles para las empresas ¿vale? no solamente digamos en el momento de este proyecto sino que una vez también que presentéis la convocatoria que sepáis que está disponible esto sería para vosotros tanto la eficiencia energética como cualquiera de los otros que os voy a presentar damos servicio de apoyo a la innovación hacemos diagnósticos de innovación a las empresas nos podéis contar digamos vuestros problemas vuestras digamos vuestras inquietudes que tenéis en la empresa para poder ver de un problema incluso pues una algo que suponga una mejora o un o que ese problema se convierta a su vez en una oportunidad que hablaríamos de resiliencia también podemos hablar si tenéis dudas en cuanto a internacionalización del mercado común europeo de legislación podéis comentar también pues podemos estar con vosotros asesorando en temas de búsqueda de socios tanto comerciales como tecnológicos como si queréis presentar un proyecto Dimas de Magí también podéis buscar socios también damos apoyo a la digitalización en todos los procesos y en todo está presente la internacionalización por supuesto os acompañamos organizamos también encuentros bilaterales internacionales también os damos pues digamos la información respecto a financiación a la que podáis optar sobre todo de cara a Horizonte Europa y por último que es el que he dejado para el final por el que marcamos toda esta jornada es del servicio de sostenibilidad por parte del servicio de sostenibilidad de sostenibilidad perdón os acompañamos hacemos un servicio de acompañamiento a la implementación de los ODS vemos que objetivos de desarrollo sostenible están presentes en vuestra empresa cuáles queréis que estén hacemos un análisis con vosotros de cómo de sostenible soy cómo queréis ser y también vemos que ODS pueden estar presentes incluso bueno qué acciones se pueden hacer para mejorar y para hacer ese tránsito a un modelo de negocio más sostenible en la empresa y también os ayudamos a analizar las necesidades en eficiencia energética para mejorar bueno pues ese consumo energético que tenga la empresa y a su vez también para colaborar a ese nuevo modelo o a esa transición a un modelo más sostenible y aquí ya me paro porque digamos aquí estamos ya en este servicio que estamos dando en eficiencia energética está dentro de este servicio de sostenibilidad y como comentaba os voy a comentar lo que es la metodología que bueno que se ha creado gracias a este proyecto pero que este servicio lo digamos que forma parte de todos los servicios que he mencionado anteriormente de cara a la convocatoria pues es muy sencillito ya lo decía Lucía antes por nuestra parte nos vamos a parar todo lo contrario lo que queremos es que sea ágil el primer paso el más importante es el del contacto ¿cuál es el contacto? en este caso es el mío que ya lo ha comentado Lucía lo tenéis aquí también lo podéis ver en la última diapositiva de la presentación y digamos una vez que mostráis el interés en solicitar pues esta ayuda recojo pues esa pues esa digamos ese interés y no solamente estoy yo ni esta Lucía somos un equipo de técnicos probablemente a muchos de vosotros del sector salud sea la compañera María Fernández quien os atienda y ella o yo o el técnico que corresponda os hará llegar un formulario el formulario digamos contiene la información que después se os va a pedir en esa ayuda cuál es el en esa solicitud perdón cuál es el objetivo de que tengamos ese formulario pues que a la hora de llegar al paso 2 que es la reunión con nosotros ese análisis de necesidades reunión que es online y como decía antes Lucía nos va a llevar más de una hora pues con esa información y con que habéis dado a través del formulario y con la reunión en la que hacemos ese análisis de necesidades pues vamos a llegar a ese plan de acción que en definitiva lo que va a hacer es recoger toda la información obtenida y la acción o acciones que vais a llevar a cabo y que en este caso vais a presentar a la convocatoria me centro un poquito más en el paso 2 en ese análisis de necesidades una vez que enviáis el formulario cumplimentado se os hace llegar un enlace para tener una reunión por Teams y en esa reunión pues lo que se va se va a hacer es analizar o ver dónde tenéis necesidades o dónde queréis hacer las acciones correspondientes dentro de las tres líneas que ya comentaba Lucía en su presentación es decir si estás interesado en invertir en equipos en tecnología si estás interesado en hacer pues en contratar a un consultor para en hacer una auditoría energética o bien si queréis hacer una formación o bien si queréis hacer alguna acción dentro de estas tres líneas que como decía Lucía también se puede hacer siempre y cuando no sobrepases el importe de los 10.000 euros o en definitiva nosotros los técnicos lo que hacemos los técnicos en sostenibilidad de la AN lo que hacemos al reunirnos con vosotros es comprobar toda la información del formulario y ver qué necesidades tenéis por las cuales vais a decidir las acciones a llevar a cabo en la solicitud en algunos casos este análisis es un poquito más lento porque no lo tenéis claro no sabéis exactamente si lo que queréis hacer aplica o no entonces vamos viendo detalladamente los datos pues que entraría que no en otros casos tenéis clarísimo porque ya lo habéis estudiado previamente pero no habéis podido hacerlo y bueno y es verdad que se hace bastante rápido así es que os animo porque de verdad que es bastante bastante rápido este proceso en equipo ya lo comentaba anteriormente Lucía cuando analizamos con vosotros los equipos y bueno os comentaré que nos ha llegado bueno un poco de todo que no pues bueno desde la parte de es verdad de la implementación la extracción de paneles solares en equipos dentro de una línea de producción que son más modernos y más eficientes temas de iluminación cambio de iluminaria de los tubos florecentes ¿no? que consumen mucho por los leds temas también de como decía Lucía temas de bueno de equipos ¿no? de equipos de ordenadores software también es decir aquí digamos todo lo que entraría en temas de infraestructura pues de la oficina de la sede o bien de la nave en la que tenéis la línea de producción o bien de los equipos en sí que utilizáis porque si tenéis pues una línea de producción clara con una serie de equipos que queréis modernizar y que sea más eficiente digamos que aquí también cuando nos preguntáis al final lo que tenéis que pensar es si ese nuevo equipo si esa nueva acción que queréis hacer va a mejorar en un 5% pues pues todo el tema del consumo energético si va a ser más eficiente en al menos un 5% y y ahí digamos que si si eso es que sí evidentemente pues va a ser aplicable a esta convocatoria pero de todas maneras siempre estamos nosotros en esa reunión para poder confirmaros si si bueno si estáis en bueno pues si si realmente esa acción que habéis pensado pues se puede llevar a cabo servicio de consultoría también lo comentaba Lucía nosotros también en algún caso alguna empresa que ha constatado con nosotros tenía tantas dudas de qué hacer porque realmente sabía que podía ser más eficiente porque digamos todo entre comillas no lo estaba haciendo debidamente pues digamos como se debe ya hoy en día que estamos todos más conscientes de de la sostenibilidad y sabía que tenía que mejorar muchísimo muchísimo que realmente necesitaba una guía y para esa guía pues primero realmente necesitaba hacer una buena auditoría energética y esto se enmarca dentro de esta convocatoria con lo cual pues también muy agradecidos de poder hacerlo a través de de Energy y bueno y la han solicitado así temas de formación pues también lo comentaba Lucía pues también entraría todo el tema de la formación de una empresa pues que tenga una maquinaria nueva que sea más eficiente que haya que que aprender a utilizarla tanto los técnicos como a concienciar al resto de la empresa para que pueda hacerlo lo mejor posible serían más temas de concienciación temas de normativa y también temas de como comentaba también Lucía de hacer pues auditores energéticos ¿no? de certificación el último punto pues sería ese plan de acción hemos visto en el primer paso contactáis os pasamos el formulario lo enviáis cumplimentado mantenemos una os ponemos una reunión esta reunión la llevamos a cabo y en cuanto acaba esta reunión nosotros los técnicos terminamos el informe y os lo mandamos pues finalizado con toda esa información incluso con un anexo en el que se os dan algunos datos que se os van a pedir en la solicitud como comentaba también Lucía pues los datos de contacto del técnico un código que identifica digamos al consorcio de digamos al nodo que está a vosotros ayudándonos el de los técnicos en sostenibilidad y ya con ese informe pues vosotros podéis digamos aplicar a la solicitud en la página web donde también habéis visto antes ya comentó a mi compañera este informe no se adjunta a la solicitud pero sin embargo si es necesario si es criterio que tengáis este informe y este plan de acción primero porque os va a ayudar muchísimo y segundo porque es que sin esta sin digamos sin este paso que ha ocurrido en alguna ocasión algunas empresas han intentado un poco ir solos pero que en algún momento terminan parándose porque hay datos que no pueden rellenar por sí mismos y nosotros en ningún caso paramos esto es algo ágil desde que contactáis hasta que lo finalizamos con lo cual que bueno pues si a partir de hoy ya estáis interesados aquí tenéis mis datos y como os comentaba pues estaremos encantados en ayudaros y cualquier duda pues a continuación estoy a vuestra disponibilidad muchas gracias pues muchas gracias Leonor por tu presentación yo creo que entre las dos lo habéis dejado todo súper claro pero bueno si alguien tiene alguna pregunta en el momento podéis abrir el micro en el chat por lo que veo solamente hay una pregunta Estela Álvarez que si estas ayudas son solo para pymes o también pueden pedirle a autónomos perdón son solo para pymes vale y alguna pregunta más de los que estáis aquí tenéis alguna duda podéis abrir el micro tenemos a Lucía y a Leonor me espera otra pregunta en el chat me preocupa el tema de los sectores no sé si podía o Inés de Biomixi si quiere abrir el micro y y concretar la pregunta o no sé si Lucía y Leonor Hola buenas gracias por por la presentación sí se me preocupa el tema del sector porque por lo que he dicho son un número de sectores muy limitado y evidentemente hay muchísimos sectores que son totalmente demandantes de energía entonces por ejemplo el agroalimentario dice que se ha hablado de él y tal pero no tengo muy claro si se pueden pedir ayudas para ese sector si se pueden pedir ayudas para el sector de salud que tampoco lo he dicho en la conferencia entonces esa era una pregunta el tema de los sectores y luego la otra es que bueno imagino que los fines pueden ser de cualquier comunidad autónoma o esto es exclusivamente para Andaluz a ver con respecto a los sectores comentaba al inicio que cualquier empresa de cualquier sector puede presentar la solicitud de la ayuda o sea la ayuda no va dirigida a ningún sector concreto es simplemente que del total tenemos un objetivo que al menos o al menos no que el 20% vaya destinado a sectores intensivos en energía y ese era el listado que proporcionábamos de lo que la Comisión Europea considera una industria intensiva en el consumo energético pero cualquier empresa de cualquier sector puede presentar la solicitud además tener en cuenta que estamos hablando de un 20% es decir que el 80% restante de las ayudas van dirigidas al resto de los sectores y ese 20% se conseguirá si o no si hay muchas solicitudes de empresas intensivas en energía pero cualquier empresa de cualquier sector lo puede presentar y en el caso de las ayudas hablábamos que uno de los criterios de elegibilidad es que la empresa esté establecida en alguno de los países de los que conforman el mercado único europeo entonces en el caso de España en su totalidad formamos parte del mercado único con lo cual no solo una ayuda que esté dirigida a pymes andaluzas sino ya no solo a pymes españolas sino a pymes de cualquier país de los países que conforman el mercado único Vale perdona y otra cosa ya es que he llegado y no me he enterado de lo del sorteo ¿eso qué es? ¿que luego entre todas las solicitudes algún se sortea? Bueno no es un sorteo es un proceso de selección aleatorio y que básicamente la solicitud cierra el 15 de mayo entonces ahí durante un mes lo que vamos a hacer es un análisis de los criterios de elegibilidad es decir revisar solicitud a solicitud y ver que las empresas que solicitan la ayuda cumplen con los tres criterios de elegibilidad que os repito que eran que sea pymes ubicada en un país del mercado único europeo la pyme operativa al menos desde enero de 2023 y que tenga un plan en materia de eficiencia energética entonces una vez que tengamos todas las pymes que son elegibles se hace un proceso de selección aleatorio a través de un algoritmo que si lo quieres llamar sorteo yo prefiero denominarlo aleatorio pero sí digamos que el porcentaje de éxito si recibimos 1800 solicitudes tienes un 50% de probabilidades de recibir la subvención que es un porcentaje mucho más elevado que la mayoría de subvenciones que hay ahora mismo en el mercado vale pues nada gracias además me llama mucho la atención el sistema o sea me llama la atención que no sea en función del ahorro o en función del porcentaje sino que sea en función de que te toque la lotería bueno porque partimos de la base que todas las solicitudes que se presentan o sea presentan una acción para reducir el consumo energético del 5% si hay alguna acción en el que se detalla en su plan de acción o en su solicitud que no va a llegar a ese 5% esa empresa no se va a considerar como elegible porque es el objetivo mínimo es el requisito mínimo para solicitar la subvención entonces en el momento que todo el mundo cumple ese criterio pues a partir de ahí cualquiera la puede recibir buenos días una preguntilla Lucía las 900 pymes son para toda Europa o son para Andalucía no para toda Europa o sea que los 9 millones de euros son para toda Europa sí y a cuánto crees tú que podemos tocar nosotros a ver si cada país europeo presentara 32 solicitudes no creo que eran sí 36 solicitudes llegaríamos a 18 pero nosotros tenemos estadísticas semanales y y en función de cómo varíen un poco el número de solicitudes pues a lo mejor España puede llegar a en función de lo que se presente tú ten en cuenta que si España presenta 100 a día de hoy si España presenta 100 se puede llevar 50 o sea siempre nos vamos a llevar la mitad de lo que presentemos ya y cuánto se ha presentado hasta ahora ahora mismo hay 600 solicitudes en toda Europa sí pero también en España sí lo sabemos también pero ese dato no te lo puedo dar aquí porque son cifras confidenciales un poco pero todavía hay margen para presentar y también os podemos decir que de los casos que nosotros a nivel de Andalucía estamos asesorando ahora mismo tan solo se ha presentado el 50% de los casos en los que estamos trabajando muchas gracias nada a ti hay alguna preguntilla más una de ellas era precisamente que cuántas solicitudes se han presentado que ya has contestado lo que podías contestar también están preguntando sobre el acceso a la grabación de la jornada a todos los que está inscrito en la jornada os va a llegar un mail con el enlace a la grabación vale y eso no nos preocupe y aún así luego lo difundiremos preguntan también por aquí el plan de acción que elabora el técnico de sostenibilidad es gratuito para la empresa creo que he contestado también en el grupo no sé si si se ve perdona no nada nada lo comento sí sí todos los servicios presentados todos los que damos en el marco de la reina son gratuitos de acuerdo así es que este también el tema de el contacto con nosotros y realizar el plan de acción es gratuito vale pues aquí en el chat no hay más si alguien de los participantes tiene alguna pregunta más pues si no hay nada más damos por concluida la sesión agradeceros a Leonor y a Lucía vuestra intervención la verdad es que yo creo que lo había explicado todo súper claro y animaros a todos los que tengáis opciones pues a que os presentéis porque bueno pues al final es una buena oportunidad pues nada despedimos esta jornada muchísimas gracias a todos por vuestra participación y nada seguimos muchas gracias adiós adiós